Dímelo, dímelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, madre. Afuera de tu casa. Ay, aquí estoy en el trap house. Cállate, cállate de una vez. Dale, dale, dale. Dale, pues, mi hijo. Dale, pero ¿dónde estás? Pues yo no lo veo. No, pero no estoy en todo, madre. Ustedes miran peligrosamente. No, no. Ustedes saben que el tiempo es dinero, mi hijo. Rápido, pues. Calma, calma. He good, he good. He with me, he's with me. He with me, bro. He good. No, no, he no p sollte. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¡Aquí está! ¡Te vean ya! ¡Los jóvenes! ¡Hacele aquí! ¡Ros! ¡Hacele aquí, los niños! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvidaste de los niños! ¡No se olvidan de los niños! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ustedes me miran! ¡Me miran, me miran! ¡Me tiene envidia! ¡Ah! ¡Me suena mi nombre! ¡Apareció a Freddy en tus pesadillas! ¿Quién lo diría? La cadena me llega hasta la rodilla ¿Vos hablas mierda? Pensaba que nunca te escucharía Ustedes me miran, me miran, me miran, me tienen envidia Mencionan mi nombre, apareció Freddy en tu pesadilla ¿Quién lo diría? La cadena me cuelga hasta la rodilla Usted habla mierda, pensaba que yo nunca lo escucharía Casi le vuelo la tapa, esto así solo maltrata Esto se usa si eso se saca, y estoy loquito por usarla No necesitas portarla, porque no sabes usarla Desde la ciudad me resbalga, yo la mandé a traer por Avianca Siga tirando, lo tengo al tanto, tengo 10 en el compacto Esto no es Luminary, pero con el dinero tengo un pacto Ya me conocen el banco, me dicen esta si hoy quiere cuanto Y cuando a mi me contratan, toditos cash, eso es mi adelanto Ustedes me miran, me miran, me miran, me tienen envidia Mencionan mi nombre, apareció Freddy en tu pesadilla ¿Quién lo diría? La cadena me cuelga hasta la rodilla Usted habla mierda, pensaba que yo nunca lo escucharía Ustedes me miran, me miran, me miran, me tienen envidia ¿Me suena mi nombre? Apareció Freddy en tu pesadilla ¿Quién lo diría? La cadena me llega hasta la rodilla ¿Vos hablas mierda? Pensaba que nunca te escucharía A mi no me mencionen, que si me mencionan yo los menciono El vivo se murió por plata, el tonto se murió por plomo A Jesús le golpearon la espalda, pero a vos te reviento el lomo Llegamos a los 100.000 views Quieres ser como Gary y yo nunca me clono Rezate el ave maría, pídele a Dios que me falle la puntería Pura chulería, la mente fría, va a ser tu vida, no será la mía No son mis crías, no me aguanta, te blanqueo lejía Si quieres vitamina, traigo lechita, te doy de la mía Ustedes me miran, me miran, me miran, me tienen envidia ¿Me suena mi nombre? Apareció Freddy en tu pesadilla ¿Quién lo diría? La cadena me llega hasta la rodilla Ustedes me miran, me miran, me tienen envidia ¿Quién lo diría? La cadena me llega hasta la rodilla Ustedes me miran, me miran, me tienen envidia ¿Quién lo diría? La cadena me llega hasta la rodilla Ustedes me miran, me llanqueo, 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 me llanque Gracias.